Wow, hola yo soy Edgar y el día de hoy estamos reunidos para visitar nada más y nada menos el bunker secreto de Chop El día de hoy le tienen que dar like ahora mismo a este video para que me clone en automático ¿Están listos? 3, 2, 1 Y sin más que decir, comencemos este video ¿Alguien le habló a Chopcito? ¡Miren esto! El Chopcito el día de hoy nos tiene una sorpresa a todos nosotros ¿Están listos para eso? Va a estar bastante buena, acompáñenme ¡Ey, esperen! ¿Me está hablando? ¡Ah, Franklin! ¡Ah, me está hablando mi hermoso dueño Franklin! Y pues sí, ahí le dejé un premio, ¿no? Vamos con Franklin que me acaba de llamar y bueno, a ver, ¿qué quiere Franklin? ¿Cómo estás? ¡Eh, que miran esos pasos suculentos, no! ¡Es todo, Franklin! ¡Ey, esperen! Chop, voy a remodelar la casa ¿What? ¿Cómo que la van a remodelar? No puede ser, acompáñenme a comprar un nuevo auto Ok, vamos a acompañarlo Les iba a mostrar algo bastante épico Pero vamos a acompañar a Franklin ahora mismo ¡Wow! Ahora soy Franklin ¡Vean esto! Y estamos aquí afuera de la casa porque estamos esperando a Chop ¡Chop! ¡Chopsito! ¡Vente aquí! Aquí está Aún estamos esperando a los constructores de la casa Porque le conté a Chop que alguien iba a venir a reparar toda la casa Entonces, pues vamos a estar en espera, ¿verdad, Chop? ¡Chopsito! ¡Hola! Pues bueno, solamente esperamos a la gente, mi Chop Y ya nos... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Señor, pelón, digo Señor, no, no, no me golpee ¿Qué? ¿Qué veloces, no? ¿Qué rápidos? ¡Eh, qué onda! ¡Vean esto! ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo? Vienen con estilo, ¿eh? Bueno, vamos a dejarles la casa Que la arreglen por completo Me imagino que Chop les iba a mostrar algo Según había escuchado por ahí, ¿verdad, Chop? Digo que ¡Wow, wow! ¡Ok, perfecto! ¡Wow, wow! Vamos a pasar por aquí ¡Wow! ¡Ah, miren! Aquí están Michael y Trevor ¡Perfecto! Aquí está el tipo de la policía ¡Wow! Se va a hacer un supercambio en la casa ¡Está increíble, Chop! Vamos a comprar ese nuevo auto Porque Chop les quiere mostrar algo Algo sobre un búnker o algo así Bueno, vamos a prepararnos, ¿no? Chopcito, vente, hermano Ahora, vámonos Eh... Bueno, eh... Este... Abrieron la puerta ¡Vámonos! Ahí está El día de hoy es lo que arregla nuestra casa Porque creo que... Chopcito les va a mostrar su casa Su búnker secreto Yo, la verdad, es que nunca he ingresado ahí tampoco Pero Chop, al parecer, el día de hoy Los va a invitar a todos Así que primero Vamos a esperar a que reparen toda la casa Me imagino que también van a reparar el búnker de Chop Por eso es que Chop vino con nosotros, ¿verdad? Ahí está perfecto Y bueno, vamos a aprovechar en lo que repara absolutamente todo A comprar un nuevo auto Eso se va a poner bastante bueno ¡Vamos llegando a la zona! ¡Vamos a hacer esto de la mejor manera! ¿Verdad que sí, mi Chopcito? No, no, no Es que Chop les quiere mostrar algo De verdad, él está bastante emocionado ¡Wow! Vean nada más a dónde hemos llegado Lo voy a estacionar justamente aquí sin chocar Creo que ya, ya, ya lo dejé bien, ¿verdad? ¡Ay, no! No puede ser ¡Wow! Vean nada más Hemos llegado al lugar Que le pase el pro de los pros Ahí está el Chopcito ¡Uy, uy, uy! Vean nada más Este señor sin piernas Señor Está bien ¿Quiere que lo ayude? ¿Quiere que le ponga pierna? ¡Sí! ¡Oh! ¡Chop! ¡Muérdelo! ¡Muérdelo, Chop! ¡Vamos! ¡Ataca, Chop! ¡Ataca! Ahora sí te reviento, ¿eh? ¡Te reviento, hermano! ¡Chop! ¡Ayúdame, carnal! ¡Ayúdame! ¡Muérdele las pompis! ¡Déjese venir! ¡Déjese venir, compa! ¡Chop! ¡Acá! ¡No, Chop! ¡No es cierto! ¡Chop! ¡Suéltalo! ¡Eh! ¡Eh! Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente? Estoy en la espera Para que Chop elija el auto, ¿no? El primero que tengo que ser Que nos vamos a llevar ¿Cuál nos vamos a llevar, Chop? ¿Cuál te gusta? A ver, dice que venga hacia acá ¡Eh! ¡Eh! ¿A dónde se subió Chop? ¿Al auto? Ok, vamos Señor, me llevo este, por favor ¡Oh, sí! ¡Miren nada más! Le acabo de quitar el techito, gente Muchas gracias por la atención ¡Adiós, Toñito! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Uy, uy, uy! ¡Miren nada más! ¡Esta belleza! El Tito Franklin Con todo saliendo aquí Ahora sí Ahora sí se viene lo bueno ¡Eh! ¡Esperen! ¡Tu casa está lista! ¡Regresa! Y también tenemos una sorpresa para Chop Ok, vamos para allá Lo más rápido posible Esperen un segundo Obviamente pongo mi direccional Hacia la derecha ¡Vámonos, sí! ¡Vámonos, Rick! ¡Eh! 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 ¡Cunda! ¡Cunda emboscada, emboscada! ¡Chop! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Oh, no puede ser! ¡No puede ser el vehículo! ¡Agárrate, Chop! ¡Agárrate! ¡Nos vamos aquí! ¡Oh! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Oh! ¡Oh! Es demasiado difícil Chop, espérame aquí, hermano Espérame aquí Voy a acabar con esos tipos No puede ser El auto lo han acabado por completo Bueno, ¿me vas a acompañar, Chop? Ok ¡Vamos, hermano! ¡Te sigo, Franklin! ¡Te sigo yo! ¡Voy a acabar con ellos! ¡Oh! ¡No puede ser! Veo a un tipo justamente por aquí Voy a acabar con él ¡Lo muerdo en las popis! ¡Tómale, carnal! ¡Tómale! ¡No, que no! ¿A qué onda? Le huele la ardilla, ¿no? ¡Vámonos, Chop! ¡Corre, Chop! ¿Dónde está el otro tipo? Ahorita, mira, nada más Cómo me lo voy a morder, ¿eh? Me estoy cubriendo detrás de la palmera ¡Ahora sí, crack! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, eh! ¡No, que no! Ahí viene Franklin, ¿eh? ¡Todo un crack! Ahora sí Creo que podemos ir a la casa ¡Wow! Aquí está otro tipo, ¿eh? Eso es increíble Nos habían tendido una emboscada ¡Oh! ¡Oh! ¡He regresado con Franklin! No ¿En serio? Hemos llegado aquí a la casa Vamos a ver ¿Qué tal la han dejado? ¿Creen que hayan hecho algo bastante padre? Vamos a averiguarlo ahora mismo Mejor voy a dejar el auto aquí con la vecina Y nos vamos a ir caminando Porque, vaya, no vaya a ser que nos vayan a encontrar Porque seguro ya saben qué auto es Y como acabamos con ellos No nos veíamos a meter en problema Así que ¡Ahora, Chop! ¡Caminando, Ricky! ¡Caminando! ¡Ahora en dos patitas, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Vamos, Chop! ¡Sí se puede! ¡Eh! ¡Me lo atropellas, brother! ¡Y no la cuentas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya no hay nadie! ¡Hemos! ¡Hemos llegado a la casa! ¡Eh! Vamos a ver las novedades, ¿no, Chop? Estamos con Chop ahora mismo Y creo que ha llegado el momento Al parecer la renovación no fue para la casa de Franklin Fue para el búnker secreto de Chop ¿Verdad, Chop? Eso es un lugar que no muchos conocían Que no muchos realmente sabían de su existencia Pero al día de hoy Chop nos mostrará realmente su búnker Realmente su casa detrás de esto Muchos han de pensar que no, oye, Edgar Eso simplemente es una casita pequeña Creo que todos hemos equivocado Durante mucho tiempo Vamos a entrar al búnker secreto de Chop ¡Wow! ¿Dónde estamos? ¡Hola! ¡Hola! ¡What! ¡Vean esto, gente! ¿Esto es realmente la casa de Chop? ¡Es un búnker secreto! ¡Oh! ¡Wow! ¿Ok? Estamos con Chop Esto realmente es su casa No es esa casita que veíamos Sino esto Esto es demasiado épico, Chop ¿Cuándo hiciste todo esto? ¡Wow! Vean esto, tiene un garage por aquí Voy a caminar Voy a correr lo más rápido posible No tiene ningún auto Porque, pues, Chop no sabe manejar, ¿no? Vean, tiene una cancha gigante de tenis Y con esto nos podemos dar cuenta Que está debajo de la tierra, Chop ¿En qué momento construiste todo esto? Dime la verdad ¡Wow! Chop realmente es un crack Ahora vamos a entrar más a la casa Vamos a ver ¡Wow! Esto es demasiado épico Tiene una cama gigante Ya decía, Chop duerme en esa casita tan pequeña No, a mí se me hacía raro Vean nada más esto La tremenda cama Todo lo que tiene Chop aquí en su casa ¡Wow! Realmente esto es demasiado épico Y ahora salimos de aquí, ¿no? Simplemente irnos aquí Vamos, 3, 2, 1 ¡Pum! Estamos fuera nuevamente ¡Wow! Y nada, le voy a estar dando like A los primeros 10 comentarios Sin más que decir Recuerda darle un like a este video Suscribirte al canal ahora mismo Comentar absolutamente todo Recuerda que puedes ver este video O este video de acá Suscribirte al canal justamente por aquí Mi nombre es Edgar Y nos vemos el día de mañana Con un video nuevo Y dale like Ahora mismo ¡Suscríbete al canal!